Grandote Landamburu, el número 2, la va recuperando ahora Fenoglio. Fenoglio que va pasando el ataque, ahí la pide Nicolás del Sole, pica militado del Sole, se viene el cuarto, va del Sole, ¡GOOOOOOL! ¡GOOOOOOL! Dejo venir, minuto 47, faltaba el gol de él, faltaba el gol del zapito Nicolás del Sole, claro que sí, Fenoglio, Fenoglio espectacular, como roba una pelota en la mitad de la cancha, se manda el ataque, ahí estaba el velocísimo Nicolás del Sole, corre como si recién empezara a jugar, como el primer minuto de partido para marcar su tanto también. Nicolás del Sole, minuto 47, juvenil, le gana a Municipal de El Amarillo por 4 tantos contra 0. Final, 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 aquí Endesa, con goles de Maximiliano Tófolo, los 34 minutos de la primera etapa, en el complemento, minuto 40, Darío Peralta, minuto 45, Pablo Farías, minuto 47, Nicolás del Sole, acción juvenil, le acaba de ganar a Deportivo Municipal de Daria María, por 4 tantos contra 0. ¡Gracias!